Música Ya tiempo que queríamos hacer esta fira, por circunstancias COVID no ha sido posible, pero este año la hemos ido atrasando un poco, porque como se abría las posibilidades de hacer una cosa con todas las medidas sanitarias, pero al ser un espacio público abierto, pues era más fácil de controlar. Hay dos tipos de actividades, una que son talleres y la otra venta de producto directamente. Aquí empezamos dos acciones, una, un metro de natura a Casa Teba, que es un metro de natura al balcón, porque básicamente en Vila de Canza hay pisos, y se entregan cuatro plantas. Y luego, una otra acción, apadrina un excocello. Música Todo lo que sea tema de natura, pues venir con la familia y aconseguir que las nenas también s'impliquen una mica y prenguin consciencia de todo lo que, bueno, ahora veía lo que me ha explicado, todo lo que podemos hacer, para hacer un montón mejor en este aspecto y mantenerlo. El tema de plantas para las nenas creo que es muy importante, porque aprenden, pues, bueno, el medio ambiente, a cuidar de las plantas, y es muy importante. Que, bueno, aquí propusem de plantar plantas en un árbol al davant de casa, m'ha semblat muy bien, y así lo hará ella también, y que el cuidaremos después. Y también donan plantas para ponerlas a casa, y que se vean todo más verdes en los balcóns de casa. Bueno, está muy currat, está muy bien pensado, el tema de trabajar con las molzas, con capces recicladas, bueno, creo que es muy bien ideado el taller, así que me encanta, evidentemente. Fa falta mucha abella, yo creo que no en somos conscientes, pero falta muchas abellas. Hemos ido a una zona con cuatro casas de abejas, y nos explicaban cómo ha sido la miel, y aquí hemos cogido uno con mucho miel y alguna abeja por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!